Sergio Ayala Climent habla del camino del éxito para la gente como él, gente normal. Es de Castellón, allí reside con su familia y se ha dedicado toda su vida al tema de las ventas. Actualmente tiene una empresa, además de la venta se ha dedicado al mundo del emprendimiento y ha habido algún fracaso, lo reconoce, pero también muchas victorias. Dice que no es el mejor comunicador, pero también sabe que no hace falta serlo. Por eso le interesan palabras como diferenciación y creatividad. Subraya que éstas son más potentes para desmarcarse del resto. Y aplicar además una de las claves de su filosofía de vida hace que se pueda dedicar plenamente a esta profesión que tanto le apasiona. Ahí va. Lo más importante no es que te caigas 4.500 veces, sino que te levantes 4.501. Sergio es diferenciación, valentía y resiliencia. Y siempre, siempre, un rato memorable a través de la risa, la experiencia y un buen puñado de verdades con las que sacude y ayuda. Hoy el equipo Implan Lux y el equipo de Tu Televisión trae a Sergio Ayala Climent a la Sala Naranja Cablewall. Así que te invitamos a desconectar de todo y a conectar con este ratito luminoso que compartimos contigo aquí y ahora. Disfruta. Aquí ahora arranca esta sección que compartimos con todo el equipo de Maite Segura Clínica Dental Implan Lux. Y, en fin, voy a dar la bienvenida y ahora empezamos a desvelar, a disfrutar y a compartir cosas que, como decimos aquí muchas veces, merecen mucho la alegría. Ay, es que no sé a quién darle la bienvenida primero. Voy a empezar por Maite, con permiso, ¿vale? Maite, compañera, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Maite. Qué bien acompañada llegas hoy a tu programa de televisión. Desde luego. La verdad que cada día sorprendemos, ¿eh? Tenemos aquí una persona, en palabras mayores... Seguro lo he visto. ¿Se confirma? Es que lo has dicho un poco así, ¿sabes? Quiero decir un personaje, pero no. Yo te he visto un poco ahí que... He dudado, he dudado. Sergio, que estamos felices de tenerte hoy en este ratito de televisión que compartimos con el equipo de Maite. Yo estoy encantado. Entre Maite y tú, pues estoy genial. Me encanta venir siempre a esta tierra y la verdad es que en sitios donde se respira positivismo y optimismo siempre es un placer venir. Y más por la que está cayendo ahora, Maite. Madre mía. Si es que se trata de eso. Vamos a hablar de las ganas de tener ganas. Maite, si yo digo club del bienestar, ¿tú qué me puedes adelantar? Pues, Mange, yo te puedo adelantar que es algo que se está creando con mucha emoción también y muchas ganitas de poder hacer cosas muy chulas de este estilo y cosas que nos vengan bien a todos para que todos estemos mejor. Mejor. Que nuestro bienestar vaya palpándose y que disfrutemos. Algo para disfrutar. Ahora hace mucha falta. Muchísimas. Ahora y siempre, pero ahora especialmente. Sí, porque estamos en un momento de... Yo lo veo en la nota de cansancio, ¿sabes? De hastío, de decir, ostras, ya no es que sean todas malas noticias, que más o menos lo son, pero que además ya son tan repetitivas y tan largas y sin un objetivo claro que lo del club de bienestar me parece una idea fenomenal. Sí, y hasta aquí vamos a leer. Hoy hasta aquí vamos a leer, nos marcamos este Mayra Gómez Kemp, porque es que no podemos dar hoy más detalles. Pero lo que va a pasar aquí ahora es muy potente, es muy bestia, es muy bueno. Y bueno, pues enseguida te vamos a dejar a ti el escenario exclusivamente. Pero antes me gustaría aprovechar que te tengo aquí, ya te hemos presentado con un vídeo para un poquito situarte, ¿vale? Pero me gustaría que nos contaras en qué momento te diste cuenta de que tú tenías que hacer esto, dedicarte a esto y fluir como fluyes. O sea, ¿qué pasó para que te dedicaras a esto de una manera tan rotunda? Mira, lo explico varias veces en la charla, pero al final yo tengo un estigma encima, ¿no? O sea, la normalidad a mí me consume. Cuando vas a cualquier sitio siempre se habla de que tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor en lo tuyo, tienes que rodearte de los mejores. La gente está muy por alabor de buscar a los cracks, a los gurús. Yo creo que de un tiempo a esta parte la gente empatiza más con la gente normal, ¿no? Y pensando, yo un día me planteé decir, ostras, siendo un tío normal se pueden hacer cosas chulas, se pueden hacer incluso cosas extraordinarias. Y entonces me planteé que creía que sí. Y me planteé que hay algunos pilares que son básicos en la vida, que gracias a esos pilares que todos, absolutamente todos tenemos, podemos llegar a hacer cosas maravillosas. Aquí si eres un craco, tienes muchísima pasta, esto no va para ti, va para la gente normalita. Y me di cuenta en ese momento de decir, ostras, es que no hace falta ser Messi para jugar a fútbol, no hace falta ser Sabina para cantar. A lo mejor con lo que tienes tú podemos tirar para adelante. Y entonces en ese momento me di cuenta que sí que podía hacerlo. Y hablaremos mucho, pero hay un concepto que para mí es clave, que es la valentía. La valentía de ponerte delante de unas cámaras, la valentía de montarte una empresa que funciona bien, o la valentía de intentar decir algo para que la gente se reactive emocionalmente. Y en eso estoy yo. Lo que pasa, lo que pasa, es que yo lo hago de una forma diferente. Muy diferente. Podríamos decir lamentable, ¿vale? Incluso rayando lo patético, pero eso tiene mucho que ver con el sentido del humor. Y cuando las cosas se hacen desde el corazón y con mucho sentido del humor, casi siempre va a salir bien. O sea que no me preocupa mucho. Vivimos tiempos realmente complicados, lo decíamos, ¿vale? Emocionalmente subimos, bajamos, caemos. Estamos en cierto modo incluso viviendo en automático, con cierta resignación y con un hastío rotundo. Y esta ventana que hoy abrimos puede ser una verdadera ventana a través de la que conectar, ¿vale? Y dar oportunidades, opciones, en fin, oxigenar, que nos hace mucha falta. ¿Qué podemos decirle a quienes nos están viendo ahora mismo? Un mensaje claro de, hey, que lo tienes. Claro, el mensaje es clarísimo. Es la resiliencia. O sea que nos vamos a caer 200 veces más, que las cosas nos van a ir seguramente incluso un poco peor. No pasa nada, absolutamente nada. Porque tenemos la capacidad de tirar siempre para adelante. Los seres humanos tenemos esa capacidad innata. Y la tenemos. Y luego os lo demostraré. Y gracias a eso podemos seguir para adelante. Que si nos caemos, pues que nos levantemos. Es que no tiene otra historia esto. Porque lo normal es que nos caigamos. Eso va a ser lo normal. Que hoy me toque la lotería va a ser bastante improbable. Bastante improbable. Pero que hoy me pueda motivar un poco con esta charla, con el Club de Bienestar, contigo, con la maravillosa televisión que hacéis. Esas cosas son... Yo siempre digo que tenemos que... Y perdonarme, a mí me han dado permiso para decir lo que quiera. Sí, sí, correcto. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale. El que podamos buscar anclajes de felicidad en nuestras propias mierdas es clave. ¿Vale? Porque aquí nadie puede cambiar de vida así. No. No podemos irnos. Oye, es que a mí me gustaría ser estrella del rock and roll. ¿Vale? Pues seguramente no lo voy a ser. O me gustaría ser... Bueno, yo estoy en Novelta. Estoy aquí. Estoy más o menos jodido. Tengo mil mierdas. Lo que tengo que ser capaz es de buscar esos anclajes de felicidad. ¿Y sabes dónde está la felicidad? En la cerveza. Claro, en la cerveza que me tomaré luego contigo. Una cerveza fresquita. En ver Telecinco esta noche o... No, no, no. Ver vuestra televisión. Ah, bueno. Ah, bueno. Y tomarte las cosas, las pequeñas cosas que de verdad te hacen felices, cuando yo llegue a mi casa y ve a mis hijos esta noche. Eso son tonterías. Pero es verdad que son tonterías en los tiempos donde todo va bien, hablar de eso parece que sean gilipolleces. Pero es verdad que ahora es lo que cuenta, tío. Ojo, ha cambiado mucho el sentido de muchas cosas. Que yo he hecho mucho de menos una buena cervecita tirada en un bar. Ahí estás. Porque tenemos mucho tiempo cerrado. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad empezará en ese momento. Entonces, pues esas pequeñas cosas son las que nos van a salvar. No nos va a salvar nada de más, eh. Yo estoy seguro. Nos va a salvar esas pequeñas cosas. ¿Cómo estás viviendo a nivel profesional todo esto que estamos...? Yo mal. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Sí, porque yo soy persona de mucha piel. Yo ahora mismo te estaría abrazando a ti, a Maite, y esto sería una orgía brutal de sentimientos. Pero no se puede. Y a mí esa paralización de emociones me cuesta muchísimo. A nivel laboral, yo tengo una empresa de montajes industriales que me chaparon durante dos meses completamente. Pero que gracias a Dios, yo vengo de Castellón, la cerámica está en un momento tremendo, con lo cual, pues, tengo la suerte de ahora tener mucho trabajo. Y en lo que he perdido en dos meses, lo he recuperado en los tres meses que me quedaban de año. Y este mes parece que muy bien. Pero lo que a mí me gusta, que es el contacto con la gente, el ir a teatros, el hablar delante de un montón de gente, el liar la parda, eso ya no se puede hacer. No se puede hacer de momento. Entonces, ahora estamos con el rollo este online, que muy bien, jijijaja, pero yo tengo una gana de que pase tremendo, tremendo, y de volver a sentir a la gente. Totalmente. Y ver sonrisas, y no ver mascarillas, y son cosas que a mí me llenaban mucho. Entonces, pues yo estoy mal. Voy a dar una charla de motivación, pero yo estoy mal. Pues eso, que nos necesitamos a quemar ropa. Y en cierto modo, hoy vamos a compartir algo así. ¿Vaite? Bueno, que yo creo que tenemos que poner todos en nuestras vidas un Sergio Ayala, ¿no? Porque sí que es verdad, te acuerdas en otro programa que decíamos, necesitamos, en las pequeñas cosas, como por ejemplo, gracias a los bares de Novelda, que nos ofrecen llevarnos a casa, ese pícnico, eso, para que nos dé esa felicidad del fin de semana que parezca algo especial. Claro, también de sabor. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a llevar nuestro día a día y la cervecita, pues bueno, en casa, que no sabe igual, pero, mira, cuando no podemos disfrutar de casa, cuando puedes, es como decir, chica, un regalo también, porque de normal yo en mi casa no puedo estar nunca. Claro. Así que como estoy, el confinamiento también me vino un poco bien, entre comillas, para poder estar con mi hija, poder estar en casa. Entonces, darle la vuelta al asunto, ese prisma. Pues yo estoy encantado, me tienes que prometer que algún día te podré abrazar mucho. Bueno. Ahí lo dejamos. Siempre da igual, de verdad, de verdad, cortándome las alas. Yo sí te lo prometo. El mucho más miedo, Magi. Claro, adelante, si aquí somos abrazadores profesionales y abrazadoras profesionales, anda que nos lo estamos echando de menos. Bueno, última pregunta que te vamos a hacer y te la va a hacer Maite, porque aquí hay que explicar un poquito lo que va a pasar. Que yo quería saber qué va a pasar aquí hoy, Sergio. Vale. Esto es un manifiesto, ¿vale? Esto es un manifiesto, es algo muy serio, muy serio, contado de una forma muy original, ¿vale? Pero hay que tener claro dos cosas. Uno, que los contenidos para mí son contundentes. Que los contenidos a mí me han salvado la vida. Lo que voy a hablar es una experiencia vital. Y dos, lo voy a decir haciendo mucho el ridículo. Que también está guay, ¿vale? Entonces, esa combinación de dos extremos es lo que creo que da la gracia un poco a la charla que os voy a enseñar. Pero no nos podemos perder en que los contenidos yo creo que son muy buenos. Y sobre todo son muy prácticos. O sea, esto no va para gente de no sé dónde. Esto va para la gente novela o la gente que nos está viendo desde la comarca. Que vea que, ostras, que con nuestras limitaciones y con nuestra realidad también podemos conseguir nuestros objetivos. Y eso va de esto. Y este es mi súper manifiesto. Y lo vais a flipar. Pues aquí estamos, ¿no, Majé? Es que así es. Lo vamos a flipar. Que nadie se pierda lo que va a pasar aquí y ahora. Hola, buenas tardes. Muy guay esto, ¿eh? De Teno Verda, muy chulo, tío. Muy guay. Vosotros debéis ser de esto de rollo de... Oye, es que hay que salir de la zona de confort. Eso es muy guay, ¿eh? O lo de, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Eso mola mucho. Mola mucho decirlo, claro. Pero luego hay que hacerlo. Bueno, yo estoy aquí hoy para hacer algo un poquito distinto. Un poquito original. Así que si os parece, vamos a empezar. Venga. A ver. A ver. A ver. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Beyoncé. Y estoy aquí para hacer un pequeño fragmento de mi baile más famoso. Mundialmente famoso. Seguramente lo conoceréis todos. Que es el de Single Ladies. Seguramente lo conocéis. Es el de... Voy a hacerlo muy breve. Muy escueto para no cansaros. Lo voy a hacer sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de acompañamiento. Totalmente a capela. Yo espero que os guste. Lo he ensayado mucho. Y creo que lo voy a petar. El baile hace así. Mirad. Vale. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Ya. Tampoco me ha salido bien del todo. ¿Vale? Yo, de todas formas, no he venido aquí a Noverda a engañar a nadie. Yo os quiero decir una cosa antes de empezar. No sé si os habréis dado cuenta. Yo no soy mujer. Aunque podría haberlo sido perfectamente. Yo no soy negra. Yo no bailo bien. Yo no canto bien. Vaya, que no soy Beyoncé. ¿Vale? Ya os lo digo. Yo me llamo Sergio Ayala. Y he venido aquí a presentaros mi manifiesto en favor de los hombres medios. Hubiera molado mucho que a Telenoverda hubiera venido Beyoncé. Pero tenéis que quedaros con esto. Yo hoy voy a hablar aquí de los hombres medios. ¿Y quién son los hombres medios? Los hombres medios son todas aquellas personas que desde la normalidad, también pueden conseguir sus objetivos. Desde la normalidad, también pueden dar pasos para alcanzar el éxito. Y de eso vamos a hablar hoy. Y hoy quiero hablaros de los tres pilares fundamentales, que son los tres pilares que a mí me han salvado la vida. Son los tres pilares que de verdad han hecho que yo hoy pueda estar aquí. Y el primero de ellos, sin duda ninguna, es la diferenciación. La diferenciación es la capacidad que tenemos todas las personas de aportar un VAP. ¿Y qué es un VAP? Un VAP es un valor añadido a nuestro producto, a nuestro servicio o incluso a nuestra marca personal. El VAP es lo que nos diferencia. El VAP es lo que hace que yo hoy esté aquí con vosotros. Mirad, aquí en Novelda hoy, para Telenoverda, de la mano de Implalux, podría estar cualquier crack. En Alicante tenéis un montón de speakers de primer nivel. Muchísimos. Y todos absolutamente, todos mejores que yo. Pero hoy aquí estoy yo. Y aquí me han llamado hoy, fundamentalmente, porque tengo la capacidad de poder hacer las cosas de forma diferente. Hago lo mismo que todo el mundo, pero con una forma diferente. La diferenciación, en definitiva, es esa capacidad que todos tenemos de aventurarnos a lo desconocido. De decir, ostras, voy a hacer esto, pero voy a hacer de otra forma. Esa diferenciación es la que a mí me ha salvado constantemente. Por lo cual, el primero de los pilares es clarísimo. Es clarísimo. Y esa diferenciación, ese VAP, ese VAP es lo que tenemos por lo cual nosotros tenemos que trabajar constante, constantemente. Y os voy a poner un ejemplo clarísimo. Un ejemplo que va a encantar. Mirad, la diferenciación, según dice Andrés Pedro Ortega, no puede ser hacer de idiota, no puede ser hacer de imbécil. Lo que tenemos que tener claro es que la diferenciación tiene que ser coherente. Lo que yo quiero mandar, cómo lo comunico, en la forma que lo hago y el fondo. Totalmente coherente. Mirad, os voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo, bueno, yo soy un crack, ya lo sabéis, ¿vale? Los que me conocéis un poquillo, sí, sí, sí. Yo me voy aquí de pringaete, pero yo soy bastante crack, ¿vale? Yo, en el año 2009, gané el primer concurso mundial, mundial intersideral, ¿vale? Intergaláctico de ajo aceite a mano, ¿vale? No sé si por aquí conocéis lo que es el ajo aceite. Coméis alioli, coméis alioli todos, ¿vale? Con las torradas, con la paella. Bueno, pues yo en el año 2009 gané el primer concurso mundial de ajo aceite a mano. Y en el año 2019 gané el segundo concurso mundial de ajo aceite a mano de forma virtual aquí en Villena. También lo gané yo. Es decir, soy bicampeón y vosotros no. Y os quiero contar una cosa. A mí me ha encantado siempre el ajo aceite. He flipado siempre. Yo desde pequeñito mi madre me daba ajo aceite, ¿vale? Ya en vez de papillas era ajo aceite. He flipado con ajo aceite durante toda mi vida, incluso en mis relaciones sexuales, yo ajo aceite, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Llegó un día en que mi hermano me dijo, Sergio, van a hacer el primer concurso mundial de ajo aceite a mano en Castellón. Creo que deberías presentar. Entonces yo le dije que obviamente me tenía que presentar, porque yo para mi ego personal necesitaba un título, un reconocimiento, ¿vale? Entonces total que ese día me fui al concurso. Llegué al concurso y en ese concurso habían 79 señoras con obrazacos así de gordos, puestos así para hacer ajo aceite y yo. Yo vi que ese día había muchísimo nivel. Y entonces hice un hordago. Pensé, ostras, yo este concurso igual no lo gano, porque aquí hay muchísimo nivel. Y entonces pensé hacer ajo aceite de una forma distinta. Maite, ¿tú sabes hacer ajo aceite? La verdad que no. No sabes hacer ajo aceite, pero ¿sabrías qué ingredientes se ponen, más o menos? Sí, eso sí. A ver, dime. Ajo. Ajo. Aceite. Aceite. Sal. Sal. Y yema de huevo. Y yema de huevo. Si no, no se puede comer. Si no, eres un talibán del ajo aceite, ¿vale? Si no le pones yema de huevo, sale una mierda. Ajo aceite es muy poco. Y si vienen tus colegas a comer a la casa, tendrás que poner yema de huevo. Que no vengan. Que no vengan. Ahora que no vengan. Vale, vale, lo tenemos claro. Una pregunta, Maite. Dime. De crack a amateur, ¿vale? Sí. ¿El aceite de oliva o de girasol? Siempre de oliva. No tienes ni idea, Maite. Además lo he dicho con una seguridad. Sí. Una seguridad, pero descalada. Soy Maite asegura. No tienes ni idea, ¿vale? El mejor ajo aceite del mundo se hace con el peor aceite de girasol que haya en consumo y mercadona del coche, el que quieras, ¿vale? Pero nunca aceite de oliva porque el aceite de oliva que tenemos en Alicante, en Valencia, en España, en la Comunidad Valenciana, en Castellón, en todos lados, es demasiado bueno para echarlo en el ajo aceite. Tiene que ser algo que sea más neutro. Y el aceite más neutro es el de girasol. Por tanto, Maite, por Dios, por Dios, empieza a ponerle aceite de girasol. Vale, aceite de girasol. Y ahora la segunda pregunta, Maite, que seguramente la sabrás. A ver. ¿Qué utensilios se utilizan para hacer ajo aceite a mano? ¿Un mortero? ¿Un mortero? Y, bueno... Y un palo. Mortero y maza. Mortero y maza. Hay que hablar con propiedad. Mortero y maza. Por lo menos, no me ha dicho Thermomix, porque la reviento. Nada, nada, mortero y maza. Ese día que llegué yo al concurso, vi que las 79 señoras que estaban en ese concurso estaban todas con mortero y maza. Y entonces pensé, ostras, yo este concurso no lo gano. Así no lo voy a ganar, porque estas son todas unas cracks. Voy a hacer el ajo aceite de una forma distinta. Y me acuerdo que mi abuela Paquita, hace un montón de años, me enseñó a hacer ajo aceite con un plato hondo y con un tenedor. Y entonces dije a mi hermano, Charlie, ves a casa y traeme un plato hondo y un tenedor. Y me dice, ves tú. Entonces yo y mi dignidad, fuimos los dos, tranquilamente, cogimos un plato hondo y un tenedor, volví al concurso y empieza el concurso. 79 morteros y un platito hondo. En ese momento vino un tío de España directo, que era un programa que hacían en ese momento en la 1. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Ajo aceite o buñuelos. Y digo, estoy haciendo ajo aceite como me enseñó mi abuela Paquita, con un plato hondo y con un tenedor. Y digo, me estás entrevistando ahora como friki, pero luego me entrevistarás como ganador. Yo tontísimo perdido. Yo cuando hago ajo aceite soy tonto, tonto. Bueno, total, que empieza el concurso, pim, pam, pim, pam, y me llegan 30 finalistas. 30. 29 morteros y un plato hondo. El del tete. El mío. Y en ese momento se pone un jurado. Eran tres personas en ese jurado que seguramente conoceréis. Un tal Javi Venta, jugador del Villarreal en ese momento y de la Selección Española. Un tal Santi Cazorla, jugador del Villarreal en ese momento y de la Selección Española también. Y un tal Alberto Fabra, en ese momento alcalde de Castellón y posteriormente presidente de la Generalitat Valenciana. Esos tres eran el jurado. Yo me fijé solamente en Cazorla. Estaba ahí sentadito al lado como era pequeñito me daba ternura. Me pongo a su lado y entonces Santi Cazorla coge el primer trocito de pan se lo mete en la boca hostia, le encantó. Oye, le encantó. Dije, joder. Aquí hay mucho nivel. Coge el segundo un poquito de pan se lo mete en la boca oye, le encantó. Digo, joder. Coge el tercero se lo mete en la boca oye, le encantó. Y digo, oye, ¿qué voy a hacer? Cuando coge el cuarto veo que le empieza a temblar un poquito aquí el labio por abajo. Con el quinto desde el lado del ojo y el labio. Y con el sexto el venido este de paladar que se nos cae cuando nos pone la sopa caliente nuestra madre se le descolgó. El tío tenía que probar 30 platos de ajo, 30 morteros de ajo aceite. 30 morteros de ajo aceite. ¿Sabéis quién ganó ese concurso? Solo podía ganar uno. Y solamente podía ganar aquel que fuera recordable. Aquel que hubiera aportado un valor añadido diferenciador porque el ajo aceite todo el mundo era igual y los ingredientes todo el mundo eran los mismos. Solo monté por uno y gané el tete. Gané. Pero no gané por ser el mejor. Gané fundamentalmente porque fui recordable. Y si eso lo trasladamos a por ejemplo una entrevista de trabajo para una persona de recursos humanos que tiene que atender a 57 personas en una mañana esa persona nunca va a saber quién es el mejor. Nunca lo va a saber. Se va a quedar con algunos rasgos con una sonrisa con una mirada con algo en el currículum que le haya llamado la atención pero esa persona no va a saber nunca quién es el mejor. Ese día a mí me cambió la vida. ¿Y sabéis por qué? Porque el mejor nunca soy yo. Nunca he sido yo en nada de lo que he hecho en mi vida. Nunca he sido más guapo nunca he sido más linda nunca he sido más rubio nunca he sido más gordo nunca he sido más delgado nunca he sido mejor en nada. Se trata simplemente de dar un punto diferenciador. Se trata de que las personas normales aún no siendo los mejores podemos hacer cosas distintas. Y eso lo podemos hacer absolutamente todo el mundo. Por tanto primero esos tres pilares que os decía la diferenciación fundamental segundo sin duda ninguna vale ya tengo claro lo tengo clarísimo que puedo ser diferente eso está muy bien podemos innovar innovamos lo que queráis pero ahora hay que ponerlo al mercado ahora hay que sacarlo esto no se trata de un laboratorio de ideas en un laboratorio de ideas podemos proponer lo que nos dé la gana pero luego tenemos que accionarnos aquí no se trata de soñar luego tenemos que salir a la calle no se trata de imaginar tenemos constantemente que accionarnos y eso es lo que nos falta y eso por tanto es lo que marca el segundo de los pilares que es la valentía ya tengo claro que puedo ser diferente pero ahora tengo que ser valiente tengo que intentarlo y tengo que salir a la calle y demostrarlo ya tengo todo claro y para eso ¿qué es lo que hay que hacer? solamente una cosa que es fundamental que es eso que tenemos todos tantísimo metido en la cabeza que es lo de salir de la zona de confort es la gran verdad es la gran verdad nos falta ese paso nos falta decir voy a salir y me hicieron a confort y me voy a meter en una situación de riesgo porque sé que puedo hacerlo sé que puedo ser diferente y eso lo pueden hacer absolutamente todos y estamos preparados para hacerlo y para eso las personas normales solamente tenemos que repetirnos un mantra un mantra constantemente un mantra que se tiene que repetir en la cabeza constantemente 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 cuando tienes una estrategia personal de conseguir unos objetivos te pones a realizarlos solamente al final te queda una cosa que es ¿lo hago o no lo hago? y la contestación mágica es lo hago y a tomar por culo lo hago y a tomar por culo el a tomar por culo a mí también me ha salvado la vida es ese paso el empujoncito final te montaste una clínica llegó un momento en que lo tenías todo clarísimo pero lo único que tuviste que hacer es oye a tomar por culo lo hago yo le pedí salir a mi mujer oye a tomar por culo lo hago la es la más guapa de toda la discoteca y vamos borrachísimos ¿vale? pero oye lo hago y a tomar por culo lo hago y das el paso y cuando te dejas una empresa una gran multinacional y quieres buscarte otros horizontes dices lo hago y a tomar por culo al final solo te queda una cosa que hacer que es esa que es dar ese último paso lo hago y aprenderemos ya veremos lo que pasa al final eso es la filosofía de Lean Startup es ostras vamos a probar algo pero no se trata de probarlo en un laboratorio se trata de ponerlo en el mercado y ese paso es el a tomar por culo este famoso mirad voy a poner dos ejemplos clarísimos dos que os encantarán ¿vale? el primero yo escribí un libro hace un montón de años el año 2009 que se llama Vendo todo lo que quiero ¿vale? yo daba clases de técnicas de venta en empresas ¿vale? y entonces me pedía muchas veces un manual y entonces yo me puse a escribir un montón de tiempo un montón de ahí yo escribiendo pim pam pim pam al final del día imprimí me salieron 80 páginas de mierda pero bueno era mi libro ¿vale? y yo súper súper convencido que mi libro era guay total que lo empecé a mandar a un montón de editoriales ninguna editorial ni siquiera me contestó ninguna ninguna ahora está muy de moda esto de la autoedición ¿vale? pero en ese momento no estaba tan de moda y yo pensé digo ostras ¿y ahora qué hago? y entonces me planteé autoeditarlo pedí un presupuesto una empresa de Albacete que me autoeditó el libro entonces yo le dije a mi mujer mira cariño voy a he escrito un libro me dice tú has escrito un libro pero si tú eres tonto perdido cariño pero tú digo oye es que he escrito un libro que es un libro guay y dice vale vale y que lo vas a vender por ahí digo bueno es que me lo tengo que autoeditar ah muy bien muy bien ¿y cuánto cuesta eso? digo pues 600 euros me han pedido y dice pues no y hombre pero ¿cómo que no? dice no no o sea no de casa tú no coges dinero y entonces empecé a hacer lo que hacemos los valientes de verdad que es empezar a robar pequeñas cantidades de dinero en casa ¿no? 20 euritos 25 euritos 50 euritos hasta que tuve 600 euros y lo mandé a Albacete y me autoeditaron el libro total que llegué a casa un día con tan mala suerte que no había cambiado no me había fijado en poner otra dirección de envío y habían 20 cajas en el salón de mi casa de libros abrió la puerta a mi mujer con los ojos en sangre súper cabreada pero ¿tú qué has hecho? y digo cariño son los libros aquellos que dijimos y dicen no no quedamos que no digo hombre quedamos quedamos o sea total que digo no te preocupes cariño que este libro lo voy a petar lo voy a vender por todos lados cogí las cajas de libros lo metí en el coche empecé a repartir intentar repartir por todo Castellón y todo Valencia y en ningún sitio quisieron cogerme el libro en ningún sitio quisieron estamos hablando de gente normal no estamos hablando de gurús y de cracks si yo fuera un gurú o si fuera un crack no hubiera tenido ningún problema el problema tengo yo que es un tipo normal al que nadie conoce empecé a repartir aquello y ninguna librería de Castellón y de Valencia quiso el libro me volví a casa y en ese momento totalmente destrozado me pregunta mi mujer ¿cómo ha ido? yo le digo bien ¿se lo han vendido? digo todo los dos sabíamos que estábamos mintiendo no tocamos el tema yo soy muy de Telecinco yo llegué a casa me senté puse la televisión me abrí una cerveza y en ese momento estaban haciendo un programa maravilloso que seguramente os acordaréis que se llamaba Cámara Café Cámara Café ¿os acordáis? que era un programa de empresa de humor en empresa que estaba ahí tirando moneditas en la máquina de café en ese momento estaba saliendo pues fue un momento mágico mi libro era para comerciales para vendedores y el comercial de Cámara Café era un tal Arturo Valls os acordaréis vendedor que encima es de Valencia y en ese momento me vino a la cabeza eso de ostras tío ¿cómo molaría contactar con este tipo de Valencia y que me presentara el libro? y entonces pensé oye a tomar por culo basta de imaginar o basta de soñar voy a hacer lo posible para conocer a este hombre entonces empecé a llamar a familiares míos que tenía por Valencia a colegas míos que tenía por Valencia un primo mío había estado trabajando en Canal Now le llamo por teléfono y digo oye ¿tú no estabas trabajando en Canal Now? y dice sí, sí yo trabajo en Canal Now y digo ah pues nada es que me gustaría contactar con Arturo y me dice no es que yo allí barría y hombre o sea toda la vida a la familia diciendo que trabaja en Canal Now pero bueno el tío me colgó el teléfono súper cabreado que Sergio estás loco perdido que yo no puedo contactar con él y a los tres días me suena el teléfono lo miro y me dice lo cojo Sergio y ahora le digo dígame me dice soy Arturo Valls me han dicho que me estás buscando y digo Arturo no me cuelgues por favor no me cuelgues digo te parecerá una locura pero me gustaría si pudieras venir por favor gratis a Castellón si pudieras venir por favor gratis a Castellón y me presentaras el libro me hicieras más por favor y gratis un monólogo por favor y gratis me lo presentaras y por favor y gratis si quieres luego te vas yo lo de gratis lo dije varias veces porque no creo que tampoco eso quedó muy claro desde el principio os lo prometo y entonces el tío coge el teléfono y dice pero tío tú estás muy mal de la cabeza y digo ya sí eso y que tengo un problema con mi mujer entonces me gustaría si pudieras hacerme ese favor y entonces empieza a reír y me dice ¿cuándo quieres que vaya? y le digo yo el 22 de marzo a mí me da igual yo le dije una fecha por decirla un tal 22 de marzo vino Arturo Bacha Castellón me presentó el libro y lo peté llevo cuatro ediciones de ese libro y fue todo solamente por una tomar por culo como una casa yo soñé que podía hacer algo y al final resulta que todos somos buena gente al final resulta que cuando a mí he pedido un favor yo lo hago cuando se lo pide a Maite lo hace cuando se lo pide a María lo hace la gente le hacemos favores la gente normal hacemos favores a lo mejor los cracks o los gurús eso ya no sé si tanto pero la gente normal sí tío bueno pues se trata fundamentalmente de dar ese paso de atreverte ese es mi primer ejemplo y el segundo ejemplo más rápido chulísimo hace un par de años me llaman por teléfono también y me dicen Sergio ya digo sí dígame y me dice somos de la organización del TEDx de Barcelona el TEDx de Barcelona y digo ostras del TEDx yo hice así dije madre mía del TEDx me dicen nos gustaría hemos estado viendo tus vídeos hemos visto alguna conferencia a tuya nos gustaría que vinieras a Barcelona a hacer un TED para nosotros entonces yo me cagué claro yo entonces empecé a pensar súper rápido ¿vale? pensando yo hablo fatal yo digo un montón de tacos yo suelto un montón de saliva cuando hablo me pongo nerviosísimo me pongo en blanco muchísimas veces y a veces no sepamos a tirar todo eso me vino a la cabeza en ese momento y me dice ¿te atreves a venir o qué? y dije claro que sí a tomar por culo claro que sí que no sea yo el que me digan que no o sea que sean ellos y ese día decidí que mi vida tenía que cambiar que tenía que atreverme a hacer cosas y ese día fui a hacer un TED y ese TED es el que estoy haciendo hoy aquí y me preguntaron ¿de qué vas a hablar? y digo es que no lo sé ¿pero de qué queréis que hable? y me llamaron un día y otro día Sergio ya sabes de qué vas a hablar y digo es que no tengo ni idea digo ¿pero qué invitados van a ese TED? y me empezaron a decir un montón de cracks y entonces dije es que yo no sé si estoy a la altura de este TED ¿yo qué voy a hacer ridículo allí? y me dicen Sergio ¿sabes de qué puedes hablar? y digo ¿de qué me dice? de cómo un tío como tú puede estar en un TED como este y por eso salió el manifiesto de los tres pilares ¿no? de cómo una persona normal puede llegar a estar en un TED en Barcelona fue maravilloso pero ojo 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 que llegamos a un tema muy complicado el tema de la valentía va totalmente relacionado totalmente relacionado con el optimismo no se puede ser un valiente negativo no se puede ser Fernando Alonso no puede ir a 300 kilómetros por hora pensando qué hostia me voy a dar no puedes o sea un astronauta no se sube en una nave y dice aquí vamos a morir todos no 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 o sea si eres un valiente tienes que ser un tío optimista no se puede ser un empresario negativo no puede serlo porque te va a ir mal no se puede ser un responsable de recursos humanos negativo no se puede ser no se puede ser una presentadora de televisión negativa no se puede ser el valiente por definición tiene que ser una persona optimista una persona optimista y en qué define una persona optimista cómo se define una persona optimista porque es capaz de contestar bien a la gran pregunta a la protopregunta la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano no hay ninguna más importante es la pregunta que hace que cada uno de nosotros estemos hoy aquí en la situación en la que estamos es la pregunta que hace que cada día todos nosotros nos vayamos a trabajar en la actitud en la que nos vamos es la pregunta que hace que la humanidad haya avanzado desde la prehistoria vale la prehistoria el paleolítico neolítico los griegos los romanos incluso los murcianos tío incluso ¿por qué han avanzado? los murcianos también incluso los catalanes ¿por qué han avanzado? han avanzado porque son capaces de contestar a la protopregunta ¿y cuál es? la protopregunta es ¿te levantas de buen humor por las mañanas y puedes contestar sí, no o tu puta madre? tres cosas solamente tres cosas solamente puedo contestar que sí y entonces seguramente voy a tener un buen día voy a contestar que no y seguramente voy a tener un mal día o voy a contestar ya enfadado imaginaos el día que vais a tener ¿sabéis quién es? Manolo García Manolo García cantante del último La Fira tiene un disco que se llama Los días intactos fue al hormiguero a ver a entrevistarlo Pablo Motos y entonces Pablo Motos le pregunta a Manolo García dice oye Pablo Manolo has puesto al disco los días intactos esto porque lo has puesto y sabéis lo que contesta Manolo García dice mira el día intacto son los cinco segundos primeros del día uno dos tres cuatro y cinco en que te suena el despertador tienes cinco segundos a partir de que te suena el despertador para contestar esa pregunta ¿voy a ser feliz hoy? y puedo contestar que sí que no o voy a ser feliz hasta que venga alguien y me lo joda ¿vale? que es lo que nos suele pasar a la mayoría de la gente vamos a ser felices hasta que venga alguien y no lo joda mirad hasta que venga mi cuñado y me toque las narices hasta que venga mi jefa o hasta que me salgan las audiencias o hasta que una gente no me haya cogido un presupuesto o hasta que mi compañía de trabajo que con esos morcitos que vienen los lunes por la mañana me joda el día bueno pues fijaros la diferencia de una persona fuerte y una persona débil es su grado de empoderamiento de la felicidad una persona fuerte es feliz porque sí y una persona débil deja su felicidad en manos de su jefe de su compañera de trabajo o del primero que pasa por la calle o de su primer cliente que no le compra el producto tenemos que situarnos en la vida tenemos que decidir nosotros si nuestra felicidad va a depender de nosotros o va a depender de nuestra cuñada o de nuestra suegra y eso es una decisión absolutamente nuestra es una decisión absolutamente nuestra y por eso tiene mucho que ver nuestro coeficiente de optimismo el coeficiente de optimismo es lo que marca todo esto ¿sabéis? bueno eso lo digo yo eso no es un estudio ni mucho menos pero es mi clasificación de la humanidad ¿vale? aquí en esta sala hoy en Novelda en vuestra empresa en vuestra familia en vuestra vida en general hay cuatro tipos de personas según su coeficiente de optimismo cuatro tipos solamente uno el optimista simple molan mogollón optimista simple Leticia Sabater fresita de gran hermano molan mucho te lo pasas pipa con ellos te vas los jueves por la noche a cenar cuando se pueda y bebes un montón y bailas un montón y te ríes y el viernes también y el sábado también y lo pasáis pipa son geniales pero ojo eso no vive en la realidad la vida no es de color de rosa están el segundo grupo el optimista inteligente el optimista racional las cosas están jodidas pero seguro que podemos hacer algo para solucionarlo seguro que podemos hacer algo por la gente de Novelda con un programa chulo como un club chulo para que la gente se anime un poco ahora que estamos todos tan decaídos la gente que estáis hoy aquí en este plató seguro estoy seguro que sois optimistas inteligentes optimistas racionales claro que sabemos que están malas cosas claro que sí pero vamos a hacer algo vamos a poner de nuestra parte esas son las partes las personas que de verdad valen la pena y son las personas por las que vale la pena rodearse y luego hay dos subgrupos dos subgrupos maravillosos uno son los negativos que están todo el día diciendo que no a todo no, 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 no que tienes una idea brillante maravillosa y en menos de tres segundos te la tiras al suelo no es una mierda te la tiras al suelo los negativos tienen un lema que seguramente conoceréis el lema de los negativos es la cosa está muy mal no nos vamos a comer una mierda y luego están los cenizos que dicen siempre es que no va a haber mierda para todos que eso es ya el extremo ¿no? el extremo de la negatividad y fijaros los negativos y los cenizos almuerzan juntos siempre siempre las empresas se ponen juntos van a almorzar la maquinita a la misma hora y en los grupos de amigos y en los moros estos que tenéis vosotros por aquí se sientan en la misma mesa en la punta y hablan entre ellos así y lo critican todo absolutamente todo ya podéis hacer las cosas bien en la empresa en vuestro trabajo que lo van a criticar son de criticarlo todo y los negativos y los cenizos cuando son las fiestas de novelda estas fiestas de los moros que tenéis vosotros ¿vale? como no les gusta el ruido de los trabucos ni que la gente se lo pase pipa ¿sabéis lo que hacen? ¿sabéis lo que hacen? se van ¿y sabéis dónde se van? a un sitio cerca de mi casa Marinador, ciudad de vacaciones ¿lo conocéis? ¿y sabéis lo que hacen los negativos y los cenizos en fiestas de moros de novelda? copulan entre ellos muchos son muy descopulares esos sí lo tienen y tienen muchos negativitos y cenicitos muchos, muchos, muchos por todos lados y están llenando Marinador de negativos y están bajando y han pasado a Valencia han pasado a la Fonda de la Figuera han tenido que dar la vuelta porque ahora no se puede venir hay que venir por la de Albacete y están por SACS si en novela de Castillo pues meteros y cerrarlo cerrar todas las puertas porque vienen los negativos y los cenizos esos sí son el cáncer de la sociedad esos sí son el virus de la sociedad esos sí son los que te matan la valentía cuando quieres ser valientes son los que vienen por detrás y te dicen no lo hagas y ese a tomar por culo va dedicado a ellos o sea, yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer y todo esto tiene mucho que ver también con nuestro grado de felicidad la grado de felicidad mira, el otro día le preguntaron a Will Smith ¿vale? dicen, oye para ti ¿cuáles son los pilares de la felicidad? para mí dijo dos pilares para mí fundamentales que me parecieron geniales uno para él era la formación el formarse el leer el adquirir conocimientos y le pregunté ¿pero por qué? pues porque cuando adquieres conocimientos adquieres sabiduría ves las cosas de una forma más relativa más holística más global y entonces eres mucho más feliz eres muchísimo más feliz yo estoy de acuerdo para él la formación era algo brutal lo segundo dice cuidarse hacer deporte ¿sabéis que deporte es todo lo que acaba en ying? ¿vale? running, skating fucking lo que queráis ¿vale? cualquier cosa que se sude ¿vale? es deporte todo es deporte menos el pader ¿vale? el pader no es deporte bueno ¿y por qué? porque también te da un montón de valores como el valor del compromiso el valor del esfuerzo el valor del compañerismo tantos, tantos valores que te hacen mejor persona y seguro que te hacen un poco más feliz yo estoy muy de acuerdo con estos dos valores pero quiero poner dos valores más en esos cuatro pilares de la felicidad que yo quiero poner ¿vale? uno es el cuidarse estoy de acuerdo otro es el formarse estoy de acuerdo el tercero es el amor el querernos a mí esta charla no me puede salir bien si no quiero estar aquí con vosotros es imposible yo no puedo tener una empresa que funcione bien si no quiero a mis trabajadores es imposible yo no puedo funcionar bien en mi familia si no quiero a mi familia de verdad incluso a mi suegra tío a todos los tengo que querer no puedo tener un grupo de amigos si no quiero a mis amigos mi vida tiene que estar impregnada de amor y el amor se tiene que llevar a la empresa también el amor para mí es parte fundamental y el último de los pilares el humor igual de importante que los otros el hacer las cosas con buen humor el humor es una actitud las cosas me las puedo tomar con buen o con mal humor depende de nosotros aquí no tiene que venir ni un coach ni un psiquiatra ni un psicólogo ni tiene que venir nadie es como me quiera yo tomar las cosas y eso depende exclusivamente de mí lo que me va a pasar me lo voy a tomar bien me lo voy a tomar mal ya está es una decisión simplemente el buen humor es fundamental en la vida esta conferencia podría ser una conferencia más o menos normal pero si la das con mucho sentido el humor seguro que llega muchísimo más si nosotros nos preguntan cuál fue tu mejor profesor que has tenido en tu vida tú no vas a decir el que más has aprendido porque ni lo sabes pero te vas a decir con el que mejor te lo has pasado casi con toda tal seguridad con toda seguridad y en la empresa es fundamental esto va de productividad yo soy empresario o sea aquí no se trata de estar hablando de cosas bucólicas yo tengo una empresa con 50 trabajadores electromecánicos eléctricos, mecánicos y soldadores y ahora ves tú a un soldador dale un abrazo dile que le quieres con mucho sentido del humor es complicado es complicado pues en mi empresa todo el mundo tiene mucho conocimiento y tiene totalmente predisposición a que esos pilares formen parte de su vida porque son los cuatro pilares de la felicidad son los cuatro y sobre esa tabla de la felicidad luego ponemos lo que nos dé la gana por ejemplo por ejemplo a uno le gusta le hace un poquito más feliz pues ir a tomarse una cervecita por las tardes con sus colegas genial a otro le hace muy feliz pasear con su perrete por aquí a otro le hace muy feliz en verano irse a mazarrona no sé qué a otro irse al festival de villena de heavy son pequeñas cositas que te hacen un poquito en mi caso a mí que me hace muy feliz aparte de esos cuatro pilares a mí sé lo que me hace feliz de verdad es llegar a casa a las ocho de la tarde acostar a mis hijos acostar a mi mujer encender la tele cogerme una coca cola fresquita y ver first dates ¿vale? o sea ver first dates ¿no? ¿no lo veis? ¿first date no lo veis? es maravilloso los pajaritos dándose besos ahí os decían first date es el programa de amor el mejor programa de la historia de la televisión hace un montón de años bueno da igual el rollo es que cada uno tiene que buscar sus propios anclajes de felicidad ¿y por qué? ostras porque está la fórmula de la vida una fórmula de la vida que si no tienes claro que tienes que ser optimista te va a derrotar mirar la fórmula de la vida es muy fácil ¿qué es la felicidad? es muy claro la felicidad es llevar una vida con amor felicidad es vida con amor nos puede faltar lo que sea pero no nos puede faltar el amor de las personas que tengamos a nuestro alrededor cuando más jodido estás en salud en dinero en lo que queráis esto es lo que nos va a salvar el amor de las personas que tenemos a nuestro a nuestro alrededor ¿y qué es la tristeza? la tristeza es llevar una vida sin amor estamos de acuerdo todos creo aquí la clave es el amor fijaros si yo ahora sumo esto felicidad más tristeza vamos a sumarlo mirad felicidad más tristeza es igual a vida más vida una vida más una vida son dos vidas ¿no? ¿estamos todos de acuerdo? una vida más una vida dos vidas dos V todos de acuerdo de momento no he puesto ninguna mentira y más amor y menos amor se nos va lo tasamos a tomar por culo de amor ¿vale? felicidad más tristeza es igual a dos V eso Maite estoy contigo dos V es igual a F más T propiedad conmutativa vale F dos V es igual a F más T ¿vale? ahora vamos a despejar V si yo quiero despejar V que está multiplicando a dos es igual a F más T partido por dos ¿estamos de acuerdo? vale y eso Maite es lo mismo que poner mitad F más mitad T es decir que nuestra vida al final va a ser mitad felicidad y mitad tristeza y eso no nos lo va a quitar ni Dios eso no nos lo quita nadie vamos a tener momentos muy guays y vamos a tener momentos de mierda y con eso es con lo que tenemos que jugar y se trata de que aquí nadie nos tiene que ayudar a todo el mundo nos gusta estar en esta situación cuando las cosas están bien las cosas ¿vale? cuando yo lo más parecido a la felicidad que veo es la tranquilidad ¿vale? cuando estás tranquilo económicamente estás tranquilo con tu pareja estás tranquilo con tu empresa con tus amigos con tu compañero de trabajo aquí nadie nos tiene que ayudar todo esto lo sabemos llevar perfectamente el problema viene aquí que mitad de nuestra vida va a tener momentos de mierda y aquí es donde tiene que entrar ese coeficiente de optimismo que habíamos dicho antes ese coeficiente de optimismo aquí es donde tenemos que apoyarnos por tanto por tanto mucho cuidado con nuestra actitud frente a la vida porque va a depender muy de nosotros ese coeficiente de optimismo el que queramos ser el como queramos levantarnos por la mañana si me voy a levantar enfadado me voy a levantar empoderado de mi felicidad y yo hace años que decidí empoderarme de esa felicidad y mi felicidad no depende ni de ti ni de ti ni de ti ni de mis clientes ni de mis suegras ni de mi cuñado depende exclusivamente de mí y depende de cómo me despierto por las mañanas y me hago esa pregunta en esos 5 segundos primeros mi vida oye y esto no significa que no tengamos que tener momentos malos y los tenemos que llorar todos todos oye es que me ha dejado mi pareja hostia estoy jodidísimo y que vas a hacer pues mira me voy a encerrar en mi casa cuanto tiempo una semana he encerrado en mi casa porque me ha dejado mi churri y voy a llorarlo todo lo que tengo que llorar y además no voy a salir de casa en toda la semana y no voy a quitar ni el pijama y voy a estar toda la semana comiendo donuts de chocolate viviendo coca cola y no voy a dejar ni la basura y me voy a poner ese pijama de bolas feo asqueroso que todas tenéis vale y no me lo voy ni a quitar y voy a empezar a ver películas de antena 3 por la tarde toda la tarde hasta que me derrumbe y voy a escuchar a Camela todos los días tú estás borrado de mí y pachas por mi lado para hacerme sufrir o los secretos todo el día escuchando los secretos y cuando me vacío por dentro porque tengo derecho a vaciarme por dentro llega el domingo y el domingo me pego una ducha bien fría como Rafa Nadal y el lunes me como el mundo otra vez el problema es que nuestros momentos de tristeza nos los tenemos que acotar en el tiempo porque si no entras en un bucle y es lo que luego se llama depresiones ansiedades y mierdas de estas que tenemos derecho a llorar claro que sí el que queramos ¿cuánto? 15 días 15 20 20 un mes porque se la delía gorda pues un mes llorando y ya está tío pero al mes y medio me tengo que salir de casa y punto por tanto es fundamental el optimismo en la valentía y es fundamental la diferenciación y la valentía para conseguir nuestros objetivos pero falta el último pilar que es el más importante de todos para mí lo tenemos claro claro que podemos ser valientes claro que podemos diferenciarnos pero falta una cosa que es que a los pringados a la gente normal las cosas tienden a salernos mal yo tengo esa habilidad yo cada vez que me pongo un objetivo en mi vida casi nunca me sale no siempre se me tuerce siempre pasa algo y nunca me sale esa capacidad que tenemos me lo has preguntado antes esa capacidad que tenemos todas las personas de levantarnos una vez más una vez más eso se llama resiliencia es la resiliencia y la resiliencia es esa capacidad que tienen las personas y el ser humano en general de levantarnos cada vez que nos caemos de probarlo otra vez y eso también lo hacen los animales pero ellos lo hacen por instinto cuando un animal no consigue algo lo vuelve a intentar como si fuera un tonto pim pam pim pam otra vez otra vez pero lo que le diferencia de nosotros es que nosotros tenemos una carga emocional cada vez que nos caemos tremenda y levantarnos nos va la vida nos va la vida una y otra vez nos tenemos que levantar una y otra vez el otro día estaba leyendo un libro de una persona maravillosa se llama Francisco Alcaide que se llama el libro aprendiendo de los mejores que seguramente conoceréis en ese libro hace una disección de la biografía de las personas que mundialmente más han aportado en el tema de economía en el tema de filosofía una maravilla libro estoy hablando de gente como Bill Gates Amancio Ortega Steve Jobs Bertinos Borne gente potentísima potentísima mirad lo que lo que les caracteriza absolutamente a todos ellos es el fracaso el fracaso en cualquier sentido llamo fracaso cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida fracasos son las zancadillas que nos da la vida no significa fracasar solamente en tema económico o en un proyecto que tenías hecho a lo mejor la vida una zancadilla y un hijo tuyo se ha puesto gravemente enfermo o cuando mejor estabas se muere tu pareja o cuando mejor estabas viene un COVID tremendo que nadie esperaba y me toca chapar mi garito hay tantísimas cosas que no dependen de nosotros todo eso es el fracaso que llama Francisco Alcaide y toda esta gente ha tenido fracasos y fijaros él establece una fórmula que es magistral que es la fórmula del éxito todos ellos han aplicado esta fórmula e igual a x más 1 e igual a x más 1 ¿y qué será la x? la x son todas las veces que nos caemos todas las veces que nos caemos y es normal que nos caigamos todas las veces y dice el éxito no depende de las veces que te caigas que te vas a caer sino de las veces que te levantes que tiene que ser siempre una vez más solamente una vez más yo voy a poner un ejemplo para acabar ¿vale? algunos de aquí Maite uno de los seis tenemos hijos ¿vale? ¿vosotros acordáis más o menos a qué edad empezó a caminar vuestro hijo? más o menos antes del añito al año más o menos ¿vale? más o menos al año fijaros más o menos al año el otro día estaba buscando cosas por internet ¿no? y llegó a un foro de padres y una madre enferma enfermísima ¿vale? pregunta mi hija tiene 13 meses y todavía no camina no hace ninguna intención no hace nada más que caerse y pregunta a la madre ¿cuánto es lo normal que una niña se caiga al día? la madre enfermísima dice mi hija no sé si es torpe o tiene algún problema no lo sé un padre más enfermo aún que la primera madre más taraba aún le dice yo lo he calculado el padre calculando los piños del hijo dice lo normal es que un niño entre los 12 y los 15 meses se caiga 5 veces a la hora ¿vale? imaginaos al padre contando los piños de su hijo un piño dos piños 5 piños a la hora perfecto lo tenemos ¿vale? las estadísticas dicen que una persona un niño cualquier niño empieza a caminar entre los 12 y los 15 meses es decir tarda unos 3 meses en caminar 3 meses desde que se empieza a poner de pie en la mesita del comedor de casa hasta que sale corriendo delante del brócoli de su madre ¿vale? unos 3 meses 3 meses son 90 días yo he calculado también cuando mis hijos eran pequeños cuánto tiempo permanece en actitud de caminar activo un niño al día y suele estar unas 10 horas al día porque las otras 10 horas come duerme perdón las otras 2 horas come las otras 2 horas caga ¿vale? por tanto unas 10 horas al día si vosotros multiplicáis 10 horas al día multiplicado por 5 piños a la hora multiplicado por 90 días que son esos 3 meses esto da un total de 4.500 veces es mirar 4.500 hostias no son pocas no, no son pocas o sea si a ti te dicen oye es que vas a hacer surf y ah que guay voy a hacer skate ¿vale? te has pegado 3 veces 3 hostias ya y dices mira yo me lo dejo ya a la décima te lo dejas a la décima te lo dejas ¿por qué camina un niño? ¿sabéis por qué camina un niño? ¿por qué habéis caminado vosotros? ¿por qué caminan vuestros hijos? los que estamos hoy aquí reunidos ¿por qué hemos caminado? por dos motivos el primero nadie nos habría dicho que era imposible no, Maite tú no vas a tu hija y le dices mira que niño cuando se ha caído 30 veces tú no le dices mira déjalo estar que tú no vas a caminar en tu puta vida no, mira dedícate a reptar porque es que no vas a caminar no, tú le levantas ¿cuántas veces? una vez dos, tres trescientas quinientas venga cariño y la levantas otra vez la animas no le has dicho nunca que es imposible eso se lo dirás la imposibilidad es lo diremos luego cuando ella quiera cantar con Bisbal tú le dirás mira cariño eso es imposible cuando quiera jugar en el Real Madrid mira cariñoso déjalo que tú no vas a poder eso sí se lo diremos pero luego cuando son pequeños no se lo decimos les levantamos una vez otra vez y otra vez uno nadie les ha dicho que sea imposible y dos simplemente porque se han levantado cuatro mil quinientas una vez nosotros estamos preparados genéticamente para levantarnos cuatro mil quinientas una vez porque ya lo hemos hecho lo has hecho tú lo has hecho tú lo has hecho tú lo hemos hecho todos ya nos hemos levantado cuatro mil quinientas una vez cuatro mil quinientas son las veces que nos hemos caído y una es la vez que nos hemos levantado y ya está y no tiene más y luego yo voy a foros de emprendedurismo Sergio es que me he montado ya tres empresas pero tú cuatro años tienes treinta y dos años tío hasta cuatro mil quinientas estás preparado ya lo has hecho entrevistas de trabajo Sergio es que he ido a tres entrevistas de trabajo esta semana tío hasta cuatro mil quinientas entrevistas estás preparado tío porque ya lo has hecho los que sois feos yo no claro o sea los que sois feos vale Sergio es que no ligo pero cuántas tías has entrado en la discoteca hasta cuatro mil quinientas tienes que ir preguntando la cuatro mil quinientas uno te dirá que sí Kiko Rivera Kiko Rivera guapo no es Kiko Rivera guapo no es y tiene una mujer estupenda ¿a cuántas mujeres ha preguntado este hombre? mirad cuántos números de interview hay hay uno, dos, tres, cuatro hasta cuatro mil quinientos por tanto ¿dónde está el éxito? el éxito está en levantarte y luego hablan de suerte ¿qué es el éxito? el éxito es ponerte unas zapatillas como esta diferenciarte ser valiente y caerte pero volverte a levantar y no tiene más esto no tiene más para la gente normal esto no tiene más dentro de unos meses en agosto finales de agosto principio de septiembre a mí me toca ir a vendimiar el año que di el TED este año esto fue en marzo en septiembre me fui a vendimiar con mi suegro tiene viñas en utile requena bueno vendimiar es el infierno en la tierra lo más parecido al infierno en la tierra que hay es ir a vendimiar o sea a mí me toca los huevos mogollón es horrible es un infierno yo cuando me conocí a mi mujer me dijo es que mi padre tiene viñas yo me imaginaba pues corriendo desnudo entre las viñas y chafando uvitas bueno pues aquí es una mierda mi suegro es agricultor y tiene un montón de viñas ahí y nos toca ayudarle bueno rollo ese año mi suegro cogió a trabajadores del campo para que nos ayudaran a vendimiar ¿no? y cuando estaba vendimiando vino uno por detrás y me dice oye perdona me han dicho que te has hecho un TED yo me quedé todo flipado claro me vine arriba yo dije joder me ha reconocido digo si si soy yo pensaba que me iba a decir algo de campeón del mundo ajo aceite no me dijo nada pero bueno digo si soy yo me dice hostia que pasada no tío tú que hayas hecho un TED es cañero ¿no? digo pues si tío es guay yo he hecho un TED y me dice oye te salió bien y digo si me salió bien pero te estabas nervioso digo estaba nerviosísimo yo me puse nervioso atacadísimo pero por qué digo porque había mucha gente eso es una cosa muy importante había mucha prensa habían cámaras iba gente importante y me puse súper nervioso y me dice pero te salió bien y digo me salió genial me dice qué suerte no digo no suerte no cabrón no suerte no tío digo sabes por qué me salió bien me salió bien solamente por una cosa me salió bien porque yo que soy un tío normal lo había ensayado 4.500 una vez solamente por eso que qué es la suerte la suerte es levantarte que qué es el éxito el éxito es simplemente aplicar estas tres cosas no tiene más si tienes mucha pasta o eres un gurú o eres un gran crack por estas cosas no te preocupes pero si eres un tío normal un tío común dedícate a cosas normales que podrás conseguir cosas extraordinarias muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que os haya gustado un poquito gracias gracias aplausos chau 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 ¡Suscríbete al canal!